Hola mis queridos amigos, en este día de hoy les voy a cantar una canción que fue titulada de Abolí, que fue titulada de Cana Méndez, Calma. Abolí, ya no me la sé completamente, pero como es mi primer video, déjenme en los comentarios abajo, abajo en la descripción, porque es mi primer video, estoy nervioso, boca de la canción calma, leyendo, un poco me lo sé, no todo, si ustedes me critican, ya, en el próximo me dicen los comentarios que quieren otra canción que haga, pero que me la prediga, por favor. Gracias. A ver, voy a hacer un cover, si ustedes no saben qué significa un cover, un cover significa como una copia de la canción o de la música, este es un cover, no, este es un cover, miren, Amor Foda Bad Bunny, cover Karen Méndez, ese es un cover, bueno, como se va. Pero, por si acaso mi nombre es Kevin Malte, gracias. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré, tomando, enredando, de todo, escapamos juntos del sol caer. Vamos pa' la playa, pa' cortarte el alma, cierra la pantalla de la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tu leco que te hace, por cada duela que gusta, lento, contento, cara, al viento. Viento contento, contento, cara, al viento. Viento que suelta caliente, vamos a meter la mente, vamos metiendo pa'l agua, pa' que veas que rico se siente. Vamos a mi tropical, por toda la costa, chichorra, 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 pa' darnos una medalla. ya fría, pa' bajar la sequía, un poco de comida, un poco de flor, muestra, dulces habría. Y darle suerte, poco a poquito, porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y darle lento a tu show de cojito, como dice el poncio, vamos a darle despacito Para que te suerte, poco a poquito, porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla Abre la medalla, todo es marcarilla, viendo tu cintura, ponle coquetea, siempre más que voy a lento, contento, cara Al viento, lento, contento, cara Al viento, lento, terminé, te puse el reto, porque te apagas el cuerpo, dale un beso, un sufrimiento El único testigo que tenemos que el viento, y dale, me de la cintura, matame con tu hermosura Mira cómo se brotea, porque sabe que está dura Calma mi vida, calma, que nada se falta, si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma, que nada se falta, si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma, que nada se falta, si estamos juntitos andando Hola amigos amigos, yo sé que he tenido errores al cantar, no me he sabido, como yo les dije desde un principio No me acuerdo algunas palabras, por eso he leído algunas, no todas En la descripción me pueden dejar qué canción quieren que haga de nuevo Y si le dan me gusta, voy a hacer un video gracioso Aún no sé cómo se hace en esas letritas que se pone Pero sé que lo encontraré cómo hacer, si lo voy a ver en cada video Bueno, amigos, yo me despido Me llamo Kevin Miguel Mati Castillejo Este es mi primer video Y para empezar quiero que le den abajo en la descripción Qué tan linda es esto Mi perrita, mi perrita Qué tan linda es mi perrita Qué tan linda es mi perrita Pinina, mira la cámara Su nombre es Pinina Denle like, comenten Y yo me despido con Pinina Pinina Apaga Yo lo apago Chao, amigos, los quiero